Musical Memory ¿Son todos los juegos? ¿No nada más el Waka Wui? Sube al podio y comienza el juego de memoria ¡Ok! Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal El día de hoy le vamos a dar de nuevo al Blue Monster Escape Porque algunos de ustedes me habían recomendado ya este juego Pero justamente había salido una actualización que jugué en un videito Pero ahora sacaron justamente la copia O sea, literal, es la copia de Poppy Playtime capítulo 2 Entonces obviamente como ya habíamos jugado la primera y la segunda parte Tendríamos que jugar este jueguito también Que sería como Poppy Playtime 2 pero barato Y ya lo tenemos por aquí, dice capítulo 1 Fábica de juguetes, busca pistas y son 4 capítulos creo 4 capítulos, pero me llama mucho la atención que aquí sale el Waka Wugi Sale la Mommy, la que habíamos visto la vez pasada Sale el tren y luego aquí hay una escena en donde se ve como si fuera la Poppy's Pero es la muñeca de los juegos del calamar Esto va a estar muy divertido Y tenemos ahí a lo que supongo que es el Huggies Huggies, la Mommy Long Legs, la prima de la Mommy Long Legs Y luego aquí hay otro bicharraco raro Oh, miren Bueno, la cabeza del Mazinger Z, este no gracias, no quiero esto Tenemos un póster aquí de los Huggies de colores Ahora sí van a salir los Huggies de colores, me supongo Quiero ver el otro póster de por acá Mira Están al revés los pósters, ¿por qué? Esta es la puerta que teníamos que encontrar, ¿no? Pasar por el agujero Ándale, se abrió Mira, aquí está la flor de Poppy Este sí se la fusilaron tal cual Vale, ya vi en qué parte estamos Ok, estamos en la parte esta donde llegamos a la oficina De este señor que era el dueño o algo del Que ya no me acuerdo cómo se llamaba No puedo abrir esta puerta Tengo que pasar por un agujero, dice ¿Será que tengamos la mecánica esta de las manitos? Creo que sí ¿Con cuál mano era? ¿Con esta? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tenemos que encontrar una contraseña acá Pero veo que hay Hay como unos kismisis aquí de juguete Perdón, kismisi Se supone que en esta puerta encontrábamos la llave Pero para esto Creo que nada más necesitamos la contraseña ¡Ah, no! Sí, aquí se pone ¡Ah, no! Esta es la contraseña A ver De estar en este juego barato Me está confundiendo un poco Café, azul clarito, azul fuerte Café Toma la llave y ve a la sala central Aquí está la llave Y aquí está Pinkie Pie Que por cierto, salió un mod de My Little Pony Díganme en los comentarios si quieren que lo juegue ¿Y ahora no pude? ¡Ah! Es que creo que nada más funciona en un solo sentido Miren, si yo le doy acá Me regresa Pero aquí no lo necesito porque aquí puedo pasar por este lado Ahora, ¿así puedo abrir la puerta? ¡Perfecto! Y aquí estamos en la oficina del... Ludwig? Edwin? Algo así se llamaba el señor ¿Quién grafiteó aquí la sala del señor? ¿Qué no ven? ¿Qué no va con su estilo? Nos metemos por la ventilación y hay la Kissimisi Ok, fotos de la Kissimisi, del Huggy's Wuggy's Espero que no tomen vida esto Ahora, el azul, digo, el morado Me estoy poniendo un poco nervioso, lo siento ¿Aquí será que nos vea salir la... la popis? Vale, aquí tenemos una para la manito, ¿eh? Ojo Nos caemos por acá y debe de haber cuatro interruptores en el almacén Vale, es lo mismo de la vez pasada ¡Oh, miren! Esta es como la flor que había salido en el tráiler, ¿no? Esta sí se la fusilaron porque realmente ya no salió Bueno, esta Mira, yo luchando por verla acá y aquí está otra vez Esta se ve que sí le entra duro al... al orégano Sube por el túnel, hay que regresar Aquí no sale la popis, ¿eh? Ahí sí le cambiaron tantitito, yo digo Pero me pregunto si este va a ser un enemigo ahora En este... en esta copia Porque no sé si van a salir los mismos De la... de... Vale, gracias Los mismos del juego original Obviamente no creo que salgan los mismos Ve al pasillo de la izquierda y abre la puerta Pero no es esta izquierda, es esta izquierda, ¿verdad? Abrimos Pasar por el agujero Cuando dice agujero se refiere a estas cositas Realmente no Vale, Dachito Concéntrate un poco más Por el amor del señor Presta atención a las paredes Y esa es la pista para que descifre la puerta de al lado El código es Naranja Eh... Amarillo Clarito Naranja café azul Y... Azul... Verde? Naranja café azul Azul Y es este azul, ¿verdad? Aquí está la copia de la Popis Es la muñeca del juego del calamar Pero para... Para este juego es la Popis Que en este juego se llama la Pipiris Nice Te quiero ver antes de que te lleve ¡Ay! Se la jaló la mami Vamos, vamos a perseguirlo Pues sí, dilo muy fácil Pero no lo quieres ¡Ay! Que se tiene que aventar por un... Se acabó ¡Felicidades! ¡Ah! Ya, ok Ese fue el capítulo 1 Ya entendí Ahora vamos con el capítulo 2 Uy, esto se está poniendo interesante ¿Jugar de nuevo? Necesitas recolectar suficientes juguetes Para desbloquear una nueva etapa Pues eso, díganme Desde un principio Lo tuve que jugar otra vez todo Encienda todo el interruptor de luz Hay que ir agarrando todos los juguetitos, ¿eh? Porque nos van a hacer falta después Hay que presionar por estos lados Estos de acá Nada más que no te dicen cuántos son Aquí hay otro Y aquí hay otro Espero que nada sea en cuatro Abre la cerradura de la puerta Con un escáner manual Ok Tengo un poquito de miedo Porque puede llegar a pasar De que de repente Salga un bicharraco De esos de los que tenemos que escapar Nunca se saben estos juegos Así es que hay que poner mucha atención Esconderse atrás de estas cosas Tire de la palanca Para abrir la puerta Ok Oye, oye, oye ¡Oh, Dios! ¡Guau! La recreación barata De la estación de juegos Vale, recoge todas las pilas Ándale, canijo A ver qué buscar por todas partes, ¿verdad? Por ahora que me atoro Aquí hay una batería Creo que no puedo pasar Ah, no, sí No, no puedo pasar Pero igual y con la manito Perfecto Ese hoogies-woogies se ve muy robloxiano, ¿no? Se ve muy raro ese ¡El tren! En este tren sí que polla El otro no Porque estaba muy chiquito Y estoy muy panzón Vale, hay que seguir buscando por acá Hay otro juguete aquí, miren Ahora sí que sí quieres agarrar los juguetes ¿Verdad, Dacito? Todavía no encuentro todas las baterías Están bien escondidas ¿Será que puedo saltar acá? Ok Pero no te caigas, Dacito Me quise subir ¡Ay, ya la vi, ya la vi! Ok Aquí está Seguro ustedes la vieron antes que yo Y aún así me faltan ¡Ah, oigan! Me acabo de dar cuenta Que perdí la manito verde ¿En qué momento? Aquí está la otra ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vamos a ganar el juego De Scissors Hammer Sack Me suena mucho como el de Piedra, papel o tijera De la vez pasada, ¿no? Que creo que es ese Bot versus ustedes Ahora Dibujar Eso no lo cambiaron Bueno, no importa Creo que está mucho más difícil Esto ¡Ora, ora, ora! ¿Qué le pasa a esos bloques? ¿Están temblando? Híjole, está Está medio complicado ¡Venga! Ok Una voz medio rara ¡Levanta las gradas! Madre santísima Creo que es ir allá, ¿no? Es que las traducciones A veces funcionan bien A veces no funcionan Nada bien Ahora, gana este juego Tres veces para continuar Escucharle cuando vaya En la parte azul ¿Cierto? Perfecto 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 ¡Woohoo! Encienda todo el interruptor de luz Pero yo no vi Ningunos interruptores de luz En este lugar Salvo En esta parte de acá Probablemente tenga que ser acá, ¿no? Ok, sigamos Ok, sí es aquí Sí es aquí ¡Híjole! Me están pidiendo la manito verde Pero no la tengo ¡Ah! La vamos a tener que hacer Ok Nos quitaron la manito verde Para volver a poner la manito verde Ahora vamos a tener que seguir por acá Para agarrar la manito verde ¡Uy! El túnel Sí, sí, sí El túnel como en el juego Aquí está la sala de las máquinas Tenemos que encender el interruptor de luz Pero no veo interruptores Aquí hay uno Ahora sí Tire de la palanca para encender la máquina Supongo que ha de ser esta Material de relleno para la máquina La pintura ¿Dónde estará? ¡Ah! Ok Material de relleno para la máquina Probablemente sea apretar el botón Muy bien Ahora tire de la palanca para encender la máquina Era esa palanca Ahora material de relleno Que es el siguiente Que es este El dibujito dice que es este Crea la mano verde Y abre la puerta eléctrica ¿Cómo la creo? ¿Así? Muy bien ¿Va a aparecer ahí? ¿O tengo que apretar otra vez todos los botones? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahí está la manito verde! Bueno Esa no es verde ¿Verdad? Pero supongo que la van a pintar ¿Por qué no la pintan? Creo que lo hice mal Creo que tenía que ir apretando los botones Una vez haciendo todo Entonces ahora sí la pintan ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué chulo! Está un poquito complicado de entender Pero al final lo entendí Bueno Más bien Dacito se equivoca con todo Seguramente que ustedes Que ya jugaron este juego Lo pudieron hacer bien Ahora hay que abrir esta puerta de acá Y solamente Lo tenemos que pasar De este lugar A este lugar Pero si le apuntaba ¡Bien! ¡Entra! ¡Madre santa! El primer juego Era el de Bunzo ¡Uy! Se acabó ¡Felicidades! Ve a casa Capítulo 3 Pero me van a pedir seguramente juguetes Me faltan 4 Ok Después de mil años Vamos al capítulo 3 Desbloquear Uy, uy, uy Recoge la mano verde Oye Pero ya la teníamos La mano verde ¿Qué es esto? Ok Aquí agarramos la mano verde Ah No te creo Esto es lo que ya habíamos jugado ¿Cierto? Esto es lo que ya habíamos jugado Ok Es justamente lo mismo Y por aquí debe salir la La mami pelos de aguacate Ok Pero ojo Este es justamente el que habíamos jugado Pero Espérate mami Espérate mami Hay un capítulo más Es el que El que nos toca ver Es el capítulo El capítulo 4 Entonces Vamos a completar Esto por acá Espero que sí sea por acá Ok Vale, vale Ajá Es aquí donde nos quedamos Atrapa a la mami ¿Qué? ¿Cómo que atrapa a la mami? ¿Tiene que venir la mami para acá o qué? Y le tengo que dar con la masa Si me tiro ahí muero Ah, mira Ahí viene, ahí viene Se va a caer Se cayó la mami Ok Lo tuve que hacer otra vez Para conseguir más juguetes Y así poder desbloquear El último capítulo Y hay que esperar A que venga la mami Yo nada más quiero ver Cómo se cae Nada más no te vayas a caer Tú, Dacito Porque ya te conozco Ahí viene, ahí mira Hola mami ¿Cómo estás? Cuidado Ahí hay un hoyo Te dije que había un hoyo Vale, ahora sí Vamos al capítulo 4 Que sería la continuación Vamos a desbloquear esto Y ahora sí Esto es lo mero nuevo Bueno, la primera parte Y la segunda Eran cosas nuevas Que no habíamos jugado Nada más Este tercero Ya lo habíamos jugado En el videíto pasado Pero esto es lo mero nuevo Entonces Hay que abrir la mano Con la Digo, hay que abrir la puerta Con la mano Ya no sé ni qué estoy diciendo Musical memory ¿Son todos los juegos? ¿No nada más el wakawuki? ¡Ay, no te creo! ¿Es en serio? Sube al podio Y comienza el juego de memoria ¡Ok! Vale Ok Blue Blue, green Blue ¿Qué? Agregaron jumpscares ¿Qué? Ok Hay que estar bien pendiente Amarillo Amarillo Level 1 Rojo Azul Rojo Azul Azul Verde Azul Azul Verde Azul Qué nervios Verde Rojo Azul Rojo Verde Rojo Azul Rojo Lo logré Qué bien Oh, qué emocionante La copia barata del Poppy Playtime 2 Start No No, no, no No quiero otra vez Vale, otro póster de la mami pelos de aguacate La mami pelos de palta Ay, Dacito es con la mano verde No te estoy diciendo Vamos a la siguiente bodega Waka Wugi Vale, llegamos otra vez A la Al Game Station A la estación de juegos Ahora tenemos que ir Al Waka Wugi Pero supongo que hay que Presionar alguna palanca No, ¿verdad? No Es aquí, miren Aquí sí literal Le pusieron un martillo Y hay que abrir La palanquita Uy, qué nervios Tenemos un código aquí Dos Nada más que no veo el uno ¿Por dónde estará El uno? No, debe de estar Aquí está El uno es amarillo Ok, amarillo Rojo Amarillo, rojo Gris Azul Amarillo, rojo Gris Azul Amarillo, rojo Bueno, no era gris Amarillo, rojo Gris, azul En algo me equivoqué No sé en qué Es que ese se ve como Ah, es el café Amarillo, rojo Café, azul Pues es que pónganle bien Los colores Están viendo que el lacito Es medio menso Uy, qué chulo Estoy nervioso Quiero ver cómo lo hicieron Ya Quiero ver cómo lo hicieron Hay que poner la manito verde Y ya se abre esta puerta Toda Abrazo Jesús ¿Pero qué era guacabugui esto? Ok, hay que seguir por acá Ay, Dios mío Suena bien feo Ey Que se mece Que se mece Por acá Por acá Te ayuda un poco Porque eres medio lenta Igual que el Dacito Otra vez se atoraste Kisimisi Por aquí Kisimisi Correle Dacito Correle por acá Ok, encuentro un lugar Para esconderte Dice Debe de ser por acá Enciende el interruptor de luz Creo que aquí ya no me sigue ¿No? Abre la cerradura de la puerta Con el escáner manual Muy bien Vale ¿Y entonces el guacabugui? ¿Se acabó el guigihuaca? No había guigui nada ¿Me engañaron? ¿En serio? No me digan que me engañaron Por favor Yo quería ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! Ya me puse nervioso Ok, gana guacabugui Entonces me tengo que subir acá Start Pégale Cuidado, cuidado, cuidado Hay que darle vuelta Hay que darle vuelta No, ese Aquí Solamente los rosas ¿Eh? Aquí solamente los rosas Te engañan con esos Este Aquí hay otro ¡Ah! Te engañan con estos De acá ¿Ya vieron? Madre santa Ok Híjole Es que a veces Como que no funciona bien Vale 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 Tranquilo Dacito Vamos paso a pasito Pegándole A los Hugis Wugis Para que se metan En sus hoyos Aquí no hay de colores ¿Eh? Era pura mentira Eso de que era de colores Ay, cuidado con eso Se ven muy raros Cuando salen Pero bueno Algo es algo Querían jugar gratis Pues aquí ya lo tienen Chicos Ay, cuidado Aquí con esto Ay, ya me lo fallo Ahí Si está muy precisa Esta vaina Uy Ya, ya Por favor Y dura Igual O más Creo Ya por favor Hugis Que sismisis Métanse en sus hoyos Vale Uy No sé si está igual De difícil O más Hay que pasar por el hoyo Uy Dios mío Última bodega Estatuas Ya le estoy sufriendo Ahora quiero ver Cómo hicieron Al este ¿Cómo se llama? Al perruga Ok Ahora hay que encontrar El lugar de las estatuas Aquí está Y ponen a un Jugis Jugis Sacando la lengüita Este no estaba Cierto No recuerdo Este lugar Así Vamos Ándale Madre Ándale Madre Se acabó Felicidades No Nos van a dejar Con las ganas Oh Qué emoción Qué emoción Bueno Pues la verdad Es que sí está Bastante divertido Y lo pueden encontrar Como Blue Monsterscape Chapter 2 Pero espero que Se hayan divertido Chicos Ya saben No olviden dejar Su buen like Para más videos De este tipo Que quiero hacer Un videito De juegos raros De Poppy Playtime 2 Así es que Díganme en los comentarios Si quieren que lo haga Y dejen su buen like Espero que se hayan divertido Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!